Pero ahora viene, ahora oye, otra vaina, oye, oye. Bueno y vean esta vaina ahora, Margarita Cedeño, estaba en una actividad política y fue y se metió por una vaina de Abel Martínez, ella creía que estaba en la vaina de ella, pero terminó en la cuestión de Abel Martínez, cuando se dio cuenta estaba Azoray pidiendo excusa. Vean el video a continuación. Qué bueno, discúlpame, que tienen asamblea de Conado. No, esta es de Abel Martínez. Esta, hay gente de Altagracia. Bueno, discúlpeme, yo no sabía que esta asamblea era de Abel, perdónenme, yo creía que era una asamblea del partido, pero bueno, independientemente de eso, exacto, aquí somos todos dominicanos, somos todos peleístas y somos todos ciudadanos que queremos lo mejor para nuestro país. Así es que estaremos todos juntos el 16 de octubre a las 5 de la tarde. ¡Ay, mi madre! Ay, mi madre, 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 para luego ir aspirar a la presidencia del país así que no sé si sería a propósito o si sería algo planificado bueno y margarita es una de las estudiantes del profesor juan bosch que salió cabezúa y como diría el chavo del 8 cuando viene a ver a tu marido uno le hace qué es lo que mi gente de adentro para que te enteres de la noticia más rápido que flash para que la noticia te llegue primero que todo el mundo para que formes parte de la familia de adentro todo para el botoncito rojo este que tú estás viendo ahí después dale a la campanita clic y ya bien adentro donde se habla la verdad coñazo ay mamacita si tú fueras una carretera y yo fuera un greda que arreglar de tapar a todos los hoyos mami y CC por Antarctica Films Argentina